A mí me encanta, me encanta estar con esta mujer, me encanta que me haya abierto las puertas de su casa y me recuerdas tanto a todo, a mi vida, mi Talina Fernández. ¿Tu Talina Fernández de hace cuánto que fue hoy, nena? ¡Uh! Hace como 15 años. ¿Cómo 15? Te estás saltando como 10, nena. No, hombre, cuando arrancamos hoy con Alfredo Adame, allá andadas, escuincla. Pero hemos compartido muchas cosas y yo te agradezco mucho que sigas pensando en mí, que me des un espacio para dirigirme a tu público y para desnudar mi alma como siempre. ¿Qué quieres que te cuente? ¿Cuántos años en esto, Talina? 51. ¿A qué edad empezaste? Empecé a los 25. Tengo 76. Entonces, 51 años haciendo visiones en la televisión. Una mujer que te hemos aceptado en nuestra casa. Entras a los hogares de todo México desde hace 56 años. Lo que pasa, mi amor, es que el público no es tonto. El público sabe cuando le están diciendo la verdad. Y eso es lo que me caracteriza. En ningún momento he dicho una noticia falsa con muchísimo, muchísimo respeto. Soy de la vieja escuela. Teníamos que hablarle a los entrevistados, aunque fueran niños, de usted. Ya pasó eso. Pero me educaron bien. ¿Qué te gusta más? Porque has dado noticias serias. La muerte de Colosio. Muy. El temblor del 85. Tantas cosas importantes han pasado por mi vida. He entrevistado a tantos presidentes. He conocido a gente en Yugoslavia que se dedicaba a hacer la resistencia en guerras. Por cierto, te quiero decir, no hay un ser importante, de verdad importante, llámalo político o lo que sea, pero importante, que no tenga un gran sentido del humor. Los que se toman en serio son unos idiotas. De veras, nena. De veras. La gente de verdad importante. Es que dicen que el sentido del humor es el patio de recreo de la inteligencia. Uy, y no hay... No hay. Así es mi vida. ¿Cómo has visto pasar la vida? ¿Cómo has visto pasar México, Talina? Porque te decía, tanto es información de política, de presidentes, pero también de espectáculos, pero también de deportes, pero también de todo tipo. He crecido con mi país y he estado en las buenas, en las malas. Y mi mamá me decía que el poder de adaptación es la medida de tu inteligencia. Si no te adaptas, no eres inteligente, porque si no te adaptas, no eres feliz. Entonces, ¿de qué se trata la inteligencia de ser feliz? ¿Has puesto tus líneas en la historia de México? ¿Te parece? Sí, porque si vamos a referencia, cuando empezamos a buscar, ah, cuando murió Colosio, pones ahora en esto, en internet, y apareces tú. Pones, la dama del buen decir, o tal noticia, y aparece Talina Fernández. Tuve mucha suerte, mi cielo, y fui muy aventada. Muchas veces trabajé sin goces de sueldo para irme colando, porque yo empecé como reportera de deportes, en un programa que se llamaba Deportes en Punto. Odio los deportes. No, no, no. Entonces, mi primer entrevistado fue un general arriba de un caballo, que había ganado no sé qué competencia, y los caballos me dan pánico. Y yo con el temblor, el micrófono, y el cuaco, mi amor. Pero eso aprovechaba yo y llevaba a mis hijos conmigo. Si la competencia era en Cocoyoc, pues mientras yo trabajaba, mis hijos nadaban. Tengo un perro muy metiche, tú no te angusties, mi vida. El perro es parte de mi vida. Y este perro se llama Cinco porque nació sin cola. Cinco, estamos platicando. Hazme el favor de retirarte. No me va a hacer caso. ¿Tú, Ramí, quieres Cinco? Talina, una vez me platicaste que tú, o sea, te veíamos dar las noticias en ECO, por ejemplo. Y estaba el escritorio. Y lo que nosotros no veíamos... Eran mis hijos atrás. Metidos abajo del escritorio. Cuando, antes de ECO, mucho antes. En Punta primero, luego en Contacto directo y luego Antena 5. Yo llevaba a mis muchachitos y los metía abajo del escritorio que era hueco. Ya saben que es pura mentira. Ya dice, hasta que un día Pato, el más chiquito, le había comprado unas papas de esas. Y entonces, a la mitad de la noticia, se sale del escritorio para ofrecerle papas a los camarógrafos. Bueno, me pasó de todo. ¿Qué otra cosa? ¿Qué otra cosa te pasó? Cuéntame. ¿Qué otra cosa? Mira, un día entrevisté, diciéndote que me chocan los deportes. Había un viejo pelirrojo que era Sir Stanley Rose, el presidente de la FIFA del fútbol. Pero era Sir, lo había nombrado la reina de Inglaterra. Y entonces, yo voy con él y le digo, mister, y se pone una clase de enojada. Y me dice, you lousy mexican, estúpida mexicana. I am Sir Stanley Rose. Yo soy Sir Stanley Rose. Me temblaba el micrófono, las piernas, y dije, voy a cortar, porque ya... No, no voy a cortar. Esta va a ser la nota del día. Todo el mundo se va a enterar quién es este viejo pelado. Aunque se llame Sir. Ese tipo de cosas me llegaron a suceder. Este pobre hombre ya debe de estar en alguna caldera del infierno, porque ya era mayor. Y ahora, pues, ya no ha de estar aquí. Viejo sangrón. ¿A quién, con quién te quedaste así, con esa huella? ¿Tanto bonita, como fea parte de este Sir? ¿Huella bonita? ¿Querés? Sí. ¿Qué tantos? Mis compañeros de noticieros. Joaquín López Dóriga, adorado. Jorge Berri, Ricardo Rocha, Pepe Cárdenas. Todos maestros, de alguna manera. Y me dieron... Me divertí mucho con ellos, porque hacíamos noticieros hasta las 12 de la noche. Y de ahí, nos íbamos a bailotear al señorial. Y al día siguiente, 7 a.m., niños al colegio. Y yo con las ojeras hasta acá. Pero ya me había divertido en la noche. Mucho, mucho Abraham Sabludowsky. No lo mencioné. Pero éramos ese el grupo que nos íbamos al señorial que estaba de moda. Momentos muy agradables, momentos muy duros. Cuando se cayó Televisa, yo me acuerdo de mi patrón, el único patrón que he tenido en mi vida, Emilio Azcárraga Milmo, parado en la avenida Chapultepec, frente a Televisa, caído. Pero yo nada más me parejo a él. ¿Qué se podía hacer? No tuvo nada que ver con el temblor del 2017. Ese temblor sí fue en serio. ¿Dónde estabas tú? Yo estaba aquí, en esta casa. Mis hijos estudiaban en Estados Unidos. Y nada más estaba con Mariana, que en paz descanse. Entonces tembló, 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 tembló. Me fui al cuarto de mi hija. Y le dije, mamita, prende la tele. Está temblando horrible. Y no entra la señal. Y le digo, mi vida, si no entra la señal, es que se cayó Televisa. Porque Televisa transmitía exactamente desde un patio, en un camión, en la avenida Chapultepec, que empezaron a transmitir. Se había caído todo el edificio de noticieros. Perdimos a varios compañeros. Jacobo transmitiendo desde un coche. Yo me iba, Víctor Hugo Farrin nos prestó una camioneta y en la noche nos íbamos Ana Martín, Pilar Pellicer y yo a los derrumbes para ver qué se necesitaba en cada derrumbe. Pues necesitamos palas, necesitamos agua, necesitamos... Y entonces íbamos a la W, en ayuntamiento, y abríamos el canal para decir, en tal lugar se necesitan palas, en tal lugar se necesitan linternas, en tal lugar se necesita agua. Llegué a un edificio que se había desplomado en Félix Cuevas de un multifamiliar y andaba yo entre los escombros y oigo un grito de ayuda y veo por un hoyo y está una señora allá abajo. Ayúdenme, por favor. Y le paso el micrófono y le digo, señora, ¿en qué piso estaba usted? Y me dice, en el sexto piso. O sea, cinco pisos se enterraron en el suelo. Qué horror. Fue durísimo, mi amor. Sí. Durísimo el temblor del 85. Los olores, todo. ¿Eh? Los olores, todo. Mi amor emotivo, la empatía de la gente de México. Gente en los camellones dando café a la gente que lo necesitara. Mujeres que llevaban a los derrumbes tortas. México éramos uno solo. Maravilloso. Sí. Yo creo que al presidente del momento, Miguel de la Madrid, se le fue de las manos el solucionar, el hacer algo. Pero los mexicanos sí supimos qué hacer. Salimos adelante juntos. Salimos a romper el sacrisma por el pueblo, por el hermano, por el paisano. Sin importar nada. Sin importar ni la hora, ni el lugar. Impresionante. ¿Quién te puso la dama del buen decir? Luis de Llano Macedo. Mira, lo veo el viernes. Yo lo adoro, lo acabas de ver. ¿Ayer? Ayer lo entrevistamos. Yo debuté en noticieros en el canal 8 que ya se había unido creando Televisa. El canal 8 estaba dirigido en noticieros por Paco Ignacio Taibo. Un hombre que hablaba con una propiedad del castellano que tenía un amigo que también dirigía que era Horacio G. Velasco. Habían muchos españoles que habían llegado en la guerra civil y cuidaban el léxico, cuidaban la palabra, el castellano, lo protegían. Nada de anglicismos, nada de ok. Ellos me educaron en noticieros. Entonces, cuando me tocó hacer noche a noche con Luis de Llano Macedo, pues ya tenía 35 años, entonces, ni modo que la juvenil conductora, no. Y Luis, que conocía mi historia, decidió que, como yo cuidaba tanto el castellano, era la dama del buen decir. Lo acabo de besuquear ayer. Fue un lindo bautizo. Qué bonito. Sí. Muy mi cuate. Tanta gente que continúa y tanta gente que se nos han ido ahorita con COVID y todo. Horrendo, pero todavía quedamos muchos y esos muchos tienen mucho que dar, tienen mucho que decir, tienen mucho que enseñar y de repente en este culto a la juventud, ¿no? todo lo que sea joven, bravo, 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 llegaste a los 40, ya no sirves, ya no te damos trabajo. ¿Qué saben los jovencitos? Pues que hayan estudiado mucho, pero, ¿y la experiencia? Eso. ¿Qué no vale? Claro que vale. Entonces, nos hacen de lado porque ya somos mayorcitos y estos mayorcitos tenemos tanto, tanto que pasar la estafeta. Y que contar, que sepan todo, que lo que ahorita está viviendo es por un detrás. Por supuesto, por supuesto. Consejos y tantas cosas. Tanto que tendría yo que platicar con los jóvenes. Bueno, pues algún día dirán, pues mira, esta viejita sí sirve. No digas eso. Bueno, mi amor, es que eso sucede y como dijo el que escribió los miserables. Víctor Hugo. Como dijo Víctor Hugo, no me estoy haciendo vieja, me estoy haciendo sabia. Bien dicho. Bien dicho, mi amor. Tú una vez me llegaste a dar consejos de amor. De lo con los maridos, con los novios, tú algún día me llegaste a dar consejos de amor. ¿Y qué te dije? Hay muchas cosas que tomé en cuenta. ¿Y te sirvieron? Y me han servido. Ok. Dales consejos, porque eres muy buena. Pues es que tuve muchos novios y aprendí muchos, muchos, más de cien. En serio, Talina. Una mujer muy guapa, con una presencia siempre has tenido tu personalidad. Era mona, bien arreglada. No, 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 guapa. Bueno, si yo hubiera sabido lo guapa que fui, hubiera cobrado. pero no me enteré. Entonces, más de cien novios, Talina. Yo creo, por decirte un número estratosférico, tuve muchos, fui muy enamoradiza siempre. Tuve, tuve novio en kinder. o sea, desde el kinder. Desde el kinder tuve novio. Después, la primaria, desde luego, fue otro adorado. La secundaria, tuve otro novio que por andar pensando en él, reprobé todo. Ah, qué barbaridad. Qué mal me hizo. Luego me fui a Estados Unidos a estudiar y ahí, en el colegio, estábamos en un pueblo mormón con unas monjas benedictinas. ¿Y quién era mi compañera de dormitorio? Lolita Ayala. Ay, las amo. Imagínate las juntas. ¿Te imaginas la cuatitud? La cuatitud con mi Lola. Quiero decirte que juntas bailamos muy bien rock and roll y cantamos ancianas canciones que nos inspiran, pero que ustedes ya no se saben, ahora se saben unas cosas del reggaetón, unos horrores. Nosotras cantábamos como de amor. sí, 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 porque la Lola también era enamoradiza, ¿eh? Sí. Pero sí fui muy novia. Yo quería estudiar medicina y mi mami me dijo no, porque no vas a acabar. Eres muy coqueta y te vas a casar antes. Estudie enfermería y ahí te voy al Instituto Nacional de Cardiología. Efectivamente mi mamá tenía razón, me casé en tercero. No acabé la carrera de enfermería. Bueno, mi vida, lo que trae uno por dentro, pues lo trae uno por dentro. Sí, claro, ni cómo evitarlo. Y ¿sabes qué me gusta? Que tú y Lola, tú y Lolita Ayala vigentes, enseñándole a todos lo que es seguir trabajando, mujeres trabajadoras, chingonas y todo. Virginia Lemes es la otra. porque Virginia y yo éramos novias del mismo niño, el ese que me hizo tanto daño, yo era novia de él en el colegio alemán en la mañana y él se iba a jugar tenis al Club France en la tarde y Virginia era campeona, entonces era novio de Virginia en la tarde y le decía yo la mañana soy novio de Talina y a mí me decía yo en la tarde soy novio de Virginia y que nos vamos topando en Televisa tú eres Virginia Lemes y tú eres y empezamos a contarnos historias y desde ahí por aquí estaban mis viejas la Lola la Virginia amigas de siempre y para siempre Lola y Virginia con unas cualidades con una generosidad como hubiera querido ser como ellas pero yo andaba atendiendo otros asuntos andaba navegando por los mares del mundo estuvo bien ¿conoces todo el mundo Talina? no me falta mucho de África mucho 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 de África nada más conozco Marruecos y Egipto pero Egipto lo conozco mejor que mi colonia he ido yo no sé Dios te manda a unos lugares repetidamente otro lugar al que he ido así de veces es a China no me preguntes por qué en barco la primera vez le di la vuelta así maravilloso maravilloso fui a un lugar que tenía un templo budista de una pobreza impresionante entré al templo y había un buda otro buda otro buda otro buda otro buda otro buda ¿y qué crees que me encontré? un buda pariendo ¿cómo lo oyes? las cosas que ves en este mundo maravilloso y que no todas te sabes explicar pero sí están ahí para sorprenderte para ensanchar tu visión yo estuve en un colegio fantástico el colegio alemán en donde desde pequeña me enseñaron que el horizonte no acababa en Chicón Cuac entonces te dan un panorama muy grande enorme enorme y una cantidad de música clásica mi amor tanta 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 yo cantaba en un coro en Bellas Artes bueno el Requiem de Mozart lo canté con el coro porque siempre he sido ronca el Requiem de Mozart lo canté con Muerto Fresco con Cenizas con sin la familia con la familia bueno dormida te lo canto ¿eh? wow ¿cuántos idiomas sabes Talín? cuatro inglés alemán inglés alemán francés español ay no más ay no más ahora ya nada más saben TikTok Twitter Instagram ¿no? permíteme descomer no mamita soy de otra generación no digo que sea mejor es diferente tenías que prepararte los compañeros en noticieros salvo Jorge Berri no hablaban inglés claro ganaban cinco veces o diez lo que yo pero no hablaban inglés entonces mi vida santa yo tuve la suerte de aprender inglés alemán en el colegio alemán y luego en Estados Unidos y luego me casé con un francés de muy mal genio furioso todo el día bueno en el fondo bueno como un abso pero inaguantable porque todo el día estaba ya ves como son los francés que llegaba y revisaba con el dedito los dinteles de la puerta me enseñaba que estaba sucio yo tenía había cumplido 19 y él tenía 30 y estaba de malas pero me dio a mis tres hijos aquí está mira aquí lo tiene sí aquí lo tengo a mi gordo si lo pueden si se pueden acercar allí está con mariana coco y pato ese es el papá de mis hijos gerardo levi que en paz descanse talina que te hace falta en la vida que que dices espérenme todavía me hace falta hacer esto todavía me hace falta ver a mis hijos felices y realizados con éxito a mis nietas a mi nieta María la veo muy bien encaminada es bestial esa criatura uno de mis grandes amores yo adopté a María está en mi testamento junto con pato y coco es mi hija María yo no me morí cuando se murió Mariana porque tenía que cuidar a María María fue mi fuente de vida y no me equivoque es una reina fotógrafa ella no quiere ser artista ha visto yo creo que está tan guapa está tan guapa y es tan asertiva tan derecha es donde está mi María pues aquí tengo a dos mira aquí están María y Paula hijas de Mariana la vez mi vida sí sí está bien estas son hijas de mi Mariana que en paz descanse que por cierto mañana cumpliría 55 años mañana cumpliría Mariana 55 años y aprovechaba su cumpleaños para festejarlo tres días entonces tenía comida cena comida cena comida cena porque su cumpleaños duraba tres días y se murió siete días después de su cumpleaños pero en ese cumpleaños pude decirle en un abrazo todo lo que la admiraba lo que la amaba lo que le agradecía su presencia en mi vida no me quedé con ganas de decirle nada no sé por qué por qué lo hiciste en una escalera la abracé y me arranqué a decirle todo lo bonito que yo sentía por ella y lo orgullosa que estaba de ella no me quedé con ganas de decirle nada ¿y qué te dijo ella? ya no me acuerdo creo que hasta lloramos las dos de emoción mañana cumpliría cincuenta y cinco años y dentro de siete días cumple dieciséis años de muerta gacho mi amor gacho pero ahí estaba María para decirme tú no te puedes echar me tienes que cuidar porque María no es hija de pirru entonces yo le hablé a Ariel y le dije a Ariel puedo adoptar a María y me dijo lo que le haga bien a mi hija adelante y me fui a adoptar a María ¿quieres tener una pesadilla mayúscula? vete al DIF a adoptar a alguien nena entre las doscientas cuarenta preguntas que me hicieron es ¿cuánto mide? a ver ¿quién sabe? la circunferencia de la tierra no ¿no verdad? a lo más lejos que llegamos es a Acapulco pues la circunferencia de la tierra mide cuarenta y cuatro mil kilómetros eso tenía yo que saber para adoptar a María ¿por qué? y luego haz un dibujo de un árbol yo yo decía pensaba tengo que ponerle unas raizotas para que se vea que es un árbol fuerte tengo que ponerle pajaritos para que se vea que es un árbol alegre tengo que ponerle un columpio para que se vea que amo a los niños no sabes la pesadilla no sabes la pesadilla ¿te salió peor? no bueno la única pregunta que no contesté fue la de los cuarenta y cuatro mil kilómetros apréndanse lo que ya ven que siempre en la ruta a cien te preguntan ¿a dónde vas señor? a los cuarenta y cuatro mil kilómetros ella bueno ya hablé mucho Talina cuéntame de Mariana ¿de quién? de Mariana ese tema no lo toco fíjate que el dolor de la muerte de mi hija está guardado muy adentro de mí muy no lo toco en público en público tengo un cajón en el burón con la foto de mi niña y antes de dormirme le cuento cómo estuvo el día cómo están sus hijos y ahí me atrevo a dolerme ese dolor no se va a ir jamás mi amor nunca es lo más horrible que se puede vivir pero la vida es para vivirla si Dios hubiera querido que yo me muriera cuando se murió mi hija me hubiera partido un rayo pero no Dios me dijo allá hay una niña de nueve años tienes que ocuparte de ella Mariana era infinitamente más fuerte que yo como estudiante fue inmejorable 10 10 10 10 10 10 10 estudiaba prepa y al mismo tiempo estudiaba en el CEA de Televisa y al mismo tiempo en la noche hacía teatro Jesucristo Superestrella y todavía me decía que quería aprender otro idioma a qué horas mi amor mamá a las 4 de la mañana a las 5 puedo estudiar bestial Mariana era dulce 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 era prudente era dulce era caballo de fuego en estas cosas chinas cuando mañana se enojaba yo me quería meter debajo de la mesa porque te juro que temblaba toda la casa no parecía eh tenía una fuerza mal tino para los hombres que escogió empezando por los novios menos uno al que amo que se llama Gerardo Gerardo Flores ay como lo amamos a Gerardo Flores compositor pero todos los demás fatal yo no sé qué quería esta niña no si te si te relato los galanes así guácala 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 le conocí dos sí 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 le conocí dos iba por lo que tú me decías pero qué bonito pero qué le pasó a esa niña mal tino para los galanes muy mal tino y tan guapa ¿qué tal? altota con un brillo en la cara sus las manos las manos me sacaba una falange de cada dedo y mira que tengo manos grandes las de ella eran una falange más grande increíble una mujer una mujer muy muy admirable mi amor muy respetuosa muy trabajadora yo no le volví a dar un peso desde los 15 años ¿en serio? ¿en serio? se aventó con fresas con crema y de ahí siguieron las novelas nunca nunca más le di un peso ella no lo permitía muy orgullosa de haber sido su mamá y de haberla tenido 39 años qué suerte y todo lo que ella sabe bueno lo que aprendió esa fuerza esa mujer trabajadora que me estás diciendo desde los 15 años lo tiene absolutamente claro lo aprendió de ti y la cultura mi amor mira habían unas estatuitas así que venían en las papas fritas o en algo y venía Mozart y venía en cada paquetito un julano diferente y entonces llegaba la hora de la comida niños esta mujer se llama Sarah Bernhardt fue una enorme actriz inglesa y les voy a contar que Sarah Bernhardt cuando no la dejaban hacer algo se metía en un ataúd tres días entonces a los tres días la mamá decía lástima que Sarah se haya muerto porque sí le iba a dar permiso ya 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 reviví un personaje entonces les contaba yo a mis hijos Sarah Bernhardt al día siguiente a la hora de la comida ¿cómo se llama? Pato y Coco nada Pato, Coco y Mariano el primero que contestaba le servían la sopa así fue el Che Guevara Isadora Duncan Franz Schubert Mozart Beethoven Beethoven todas las horas de la comida eran premiadas con comida claro todos tuvieron problemas de ser gordos por mi culpa ¿y quién de los tres era más inteligente? ¿perdón? ¿quién de los tres era más inteligente? los tres son bestiales de manera diferente Pato es más vivencial Pato desde niño era un accidente buscando en dónde suceder se aventaban buena frase Pato terrorífico Coco era muy comprometido con las clases muy 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 con el colegio y Mariano pues comprometida con todo lo que ya te conté cuando hacía Jesucristo superestrella en este lugar había un piano ahí yo tenía piano cuando estaba casada con un julano que se llevó el piano entonces te quiero decir que yo como a las tres se vino todo el elenco de la obra de teatro Jesucristo superestrella yo como a las tres de la mañana dije buen provecho con permiso y me fui en la mañana subí a desayunar y reviso el tiradero y a quién me voy encontrando debajo del piano ¿a quién? al mismísimo Jesucristo superestrella se puso tal cohete que se durmió abajo del piano así eran las fiestas aquí en mi casa muy divertidas cosas pasaban Coco tocaba en una banda para los timbiriches mientras Mariana iba con fresas Coco iba con timbiriche un día llega a las dos de la mañana ma despiértate qué onda mi vida venimos en el camión fíjate que Alex le dio hepatitis no sí mamá entonces pasé por la farmacia y te traje todas las inyecciones de gama globulina y tienes que inyectar a todos los timbiriches todos los del camión todos los del grupo ok mi vida me senté me lavé las manos y entonces Coco agarraba el frasquito cargaba la jeringa y me la pasaba pasaba el timbiriche y chin ay no duele nada otro frasquito me lo cargaba Coco pasaba otro timbiriche chin ay duele mucho qué raro a unos les duele y a otros no cuando acabamos Coco revisa y los frasquitos eran de bering y unos eran gama globulina y los otros eran tetanol para el tétano entonces les dije chicos les tengo una buena noticia a algunos de ustedes no les va a dar hepatitis y a otros no les va a dar tétano pero como saber a quien le había picado los frasquitos eran idénticos el farmacéutico le dio a Coco todo lo que encontró de berín del laboratorio y yo me seguí como hilo de media y entonces esas cosas vivíamos en esta casa en esta casa cantamos con Alberto Cortés cantamos con todos mi amor esta casa fue una fiesta siempre siempre un día hacía un calor de derretirte y ahí en la biblioteca era una terraza entonces y entonces era cumpleaños de mi mejor amiga de Mariana de mi mamá de mi sobrina y de Coco entonces decidí hacer una fiesta de tamales para todos los cumpleaños pero hacía tal calor tal calor que era imposible estar acá adentro todo en abril entonces de repente el ingenio ya sé vamos a hacer una tamalada africana saqué todos los colchones de todas las camas a la terraza no puse fruteros así y unos papiros que tenía creo que de Egipto los clavé en las macetas y nos nos hemos divertido con la tamalada africana imagínate comer tamales con ese calor tamalada africana la masa y todo por ahí están las fotos para que vean que no miento cualquier pretexto era bueno para hacer una fiesta porque la vida es una fiesta con todo y los grandes dolores la vida hay que vivirla todo lo que das dándole primero que nada gracias a Dios por permitirte vivirla aunque te tengas que morir vale la pena vivir eso canta Omar aportuondo y si volvería a vivir lo mismo no lo de mi hija no pero todo lo demás si perdí a mi papá en su momento perdí a mi mamá todo lo que tuviste de joven te lo van quitando de mayor tienes que estar preparado y oí una frase que me encantó aprendansela dice los niños conocerán a sus padres cuando sean adultos y los ancianos conocerán a sus hijos cuando sean viejos de vieja te van a cambiar el pañal no te van a venir a visitar no los ancianos conocemos a nuestros hijos de viejos y vale la pena vivir con todo y todo bueno ya acaba porque ya tengo que irme a bañar con esto cerramos te quiero te quiero a ti gracias 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 perdón por tanto hablar gracias por enseñarnos lo que es ser talina fernández mi vida gracias gracias